Un minuto falta para las 9 de la mañana. Hablábamos antes de la tanda del proyecto de Atlantia, y es que el presidente de la calle Pou dio luz verde para avanzar de este proyecto que es deportivo, un hotel y un casino incluido en este balneario. El Ministerio de Turismo va a implementar en máximo 15 días un grupo de trabajo para iniciar la licitación a través de un llamado público de una inversión de hace 40 o 50 años que está esperando en Canelones. Y estamos con el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereteo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto dialogar con todos ustedes. Lo primero es la recepción, si está todo ok, si está todo bien. Perfecto, vemos y escuchamos perfecto. Bienvenido. Alfonso, bueno, igualmente, hablemos de este proyecto que lleva muchísimos años y que finalmente parece que se va a llevar a cabo. ¿En qué consiste? ¿Cuánto es la inversión? ¿En qué zona de Atlántida? Hace 60 años que distintas administraciones, distintos gobiernos están en este tema. Tú mirás, son seis décadas y por tanto es un tema muy difícil. Y sí, por lo menos para los canarios ha sido un tema muy difícil. Si tú haces un viaje imaginario, todo por el río Uruguay, río de la Plata, costa oceánica, todos los departamentos con costa tienen su puerta. Y en el caso de Canelones es el único que no tiene servicio portuario. Por tanto, a lo largo de estos 60 años, los distintos gobiernos en democracia han realizado distintos avances. Por ejemplo, sobre el año 1972-73, se expropió un predio que está frente a la Prefectura Nacional Naval aquí en Atlántida, en Canelones, para la construcción del futuro puerto deportivo, la denominada Manzana Cero de Atlántida. Luego del 85 a esta fecha, gobiernos del Partido Colorado, Partido Nacional, los 15 años del Frente Amplio, también han realizado distintos aportes para poder llegar a este momento. Un momento muy especial a nivel mundial, obviamente a nivel de nuestro país. Y en este sentido, lo que se nos pidió por parte del Poder Ejecutivo fue mucha ingención. En este sentido, la inversión se va a captar en función de tres temas que tienen que estar entrelazados. Por un lado, lo que es el puerto, pero por el otro, lo que es la inversión en hotelería, pero el casino. Es decir, el casino es donde empieza a jugar allí un rol fundamental este tema. ¿Por qué? Porque cuando se le presentó esta iniciativa al Presidente de la República, también al Secretario de Presidencia, con un gran aliado que hemos tenido junta de lanza en este tema, como lo es el Subsecretario de Turismo, Remo Monseguilio, el casino se constituyó en un tema central, donde desde Presidencia decidieron que la explotación 100% del casino sea privada. ¿Qué es la cuestión? Diputado, se nos está cortando el audio, a ver si lo podemos solucionar. Y de paso le voy preguntando si usted nos escucha bien. El gran tema, porque el privado, el empresario va a venir a invertir en función de... Bien, así está bien el audio. Bien, nosotros recibimos el audio un poco cortado, a ver si lo podemos solucionar. Y mientras hablar entonces de este proyecto, si vamos a retomar la comunicación en breve. Sí, recordemos quizás que hubo una propuesta similar por parte de la Intendencia de Canelones en el año 2018, que promovía una inversión de 60 millones de dólares, con características bastante similares al proyecto. A mí me suena escuchar de esto desde que veraneaba en la costa de oro, en floresta, en mi adolescencia, que iba a venir un casino en Atlántida, iba a venir un casino en Atlántida. Bueno, hay un casino en Atlántida. Sí, bueno, el casino está del Estado, ¿no? Claro, es del Estado, ¿no? Y mi pregunta es, claro... Iba a venir una inversión cuando acaba de llegar el Conrad a Punta del Este, tipo... Bueno, ¿qué es lo que están hablando, no? Crecer en turismo, en extranjeros, y tener ese puerto con ese gran hotel y la posibilidad de tener ese casino privado... De hecho, iba a ese casino y no sé cómo me dejaban entrar, porque no tenía ese... No, no lo digas. En nuestra época se hacían cosas que no se tenían que hacer. Me quedan algunas dudas, porque la costa de Canelones no es particularmente... En comparación, quizás, con la de Maldonado, en el sentido de que, si bien podés tener como un espaldarazo en el turismo con este tipo de proyectos, capaz que se lo podemos preguntar ahora, porque incluso nos está escuchando el diputado, de cómo hacer para compensar, capaz, en comparación con otras costas, la de Canelones que no sea quizás la más atractiva para los turistas, en ese sentido. Quizás por las calidades del agua, por el estado en el que están las playas. No sé si habría, quizás, diputado, algún plan también en ese sentido, como de poder apuntalar un poco también el estado de las playas. Bien. En este tema lo seguí atentamente el relato. Es cierto que son estos 60 años donde, si bien se ha avanzado en cuanto al proyecto, hemos tenido frustraciones. Frustraciones porque, evidentemente, no ha habido la inversión necesaria en esta materia. Lo que sí tiene que quedar bien en claro es que en todo el país hubo intervención estatal. Cuando digo intervención estatal es que en los distintos puertos que se fueron construyendo hubo allí una insección importante, en muchos casos del 100% para esta construcción. En esta oportunidad apelamos a lo privado, apelamos a esa inversión extranjera que pueda generar lo que es esta posibilidad. Ahora, no descartamos tampoco, y vamos a insistir, y las fuerzas vivas de Canelones, los operadores turísticos, quien habla de realizar todos los contactos a nivel del Ministerio de Transporte, también del Ministerio de Turismo, para que exista en sí una ayuda y una colaboración. En este sentido, los distintos gobiernos, a lo largo de los últimos, reitero, 60 años, han realizado aportes. Por ejemplo, todos los estudios de batimetría del Fondo Marino son estudios que se han concretado y se han realizado en función de que hubo una partida presupuestal para poder solventar esos estudios. Y hoy esos estudios nos permiten decir que ese lugar es el indicado para construir un puerto deportivo, que es muy importante, un puerto deportivo para el Departamento de Canelones. Nosotros tenemos mucha confianza en que esto comenzó muy bien. Comenzó muy bien, primero, porque es en el arranque del periodo de gobierno. Segundo, con el apoyo 100% del Presidente de la República y del Secretario de Presidencia. Y tercero, un dato no menor, de que en anteriores experiencias cuando se realizó determinado proceso justificatorio, el cajín no era de explotación mixta. Ahora es, o se quiere plantear, y ya se definió, de 100% explotación privada. Son determinados elementos muy importantes. Lo que quiero detenerme un segundito, si ustedes me permiten, en las cualidades de esta zona. Ustedes hablaban de la calidad del agua, ¿podemos hablar dentro de Atlántica en qué parte exactamente va a estar ubicado? Sí, es frente a la Prefectura Nacional Naval. Estamos hablando de la sede. Ahí en la curva. Exactamente. Ahí se denomina la Manzana Cero de Atlántida. Allí es una hectárea y media que fue expropiada en el año 1973 con este fin. Y allí seguramente está el complejo hotelero. Y el puerto, en lo que es la Isla de la Sirena, ustedes seguramente tengan imágenes que se las suministramos hace unos días de fotos de lo que va a ser el diseño del puerto, que tiene una forma de U. Van a ingresar las embarcaciones deportivas por el oeste, es decir, por Montevideo. Está pensado con un máximo de 250 amarras en prácticamente 5 marinas, pero la idea es comenzar previamente con una marina con 50 amarras, en el entendido de poder ampliarse en distintas fases. Pero, insisto, quiero detenerme por lo menos 30 segundos en las cualidades de esta zona. Estamos hablando, es el bandiario por excelencia del departamento de Canarias, a 20 minutos del aeropuerto internacional de Carrasco, aeropuerto canario, aeropuerto que está en nuestro departamento. 20 minutos. Todas las comunicaciones terrestres, intermaniales, ruta 11, es un lugar permanentemente de paso hacia el este que queremos que comiencen a detenerse un poco más los turistas en esta zona. Y las cualidades, obviamente, desde el punto de vista natural, es excepcional. ¿Quién no? Alguno de ustedes en su juventud habrá ido a Atlántida. Estoy seguro que la gran mayoría. Sí, tal cual. ¿Cuánto es la inversión? Bien, sobre ese tema hay que ser muy cautos. ¿Por qué hay que ser muy cautos? Porque el grupo de trabajo que se constituyó se reunió por vez primera la semana anterior, era influjo de Monseglio, del ministro de Turismo Germán Cardoso, estaba allí toda la bancada canaria de diputados, estaban allí también los representantes de las fuerzas vivas y los números que se están manejando todavía están en una etapa embrionaria. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa es si efectivamente el puerto se va a construir en toda su dimensión y diseño como está proyectado, otra es si el complejo hotelero va a ser de determinada altura, otra es si el predio de prefectura que también se manejó en las conversaciones va a ser utilizado o no en el marco de este proyecto turístico. Es decir, todavía el tema está en laboratorio y esto es importante decirlo, que está en laboratorio porque tenemos unos cuantos meses de trabajo por lo menos aquí hasta fin de año para la primera etapa, en realidad la segunda, que sería el llamado a interesados. La etapa que se viene ahora es llamado a interesados y recién, el año que viene, seguramente con todo el material va a ser el proceso el licitatorio. Por eso, no quiero lanzar cifras que de repente para algunos pueden ser unas cifras muy elevadas, otras muy bajas, pero en definitiva queremos ser muy responsables en este tema porque el asunto se viene manejando con mucha seriedad, viene muy bien enfocado y lo más importante, está todo el arco político del Uruguay en sintonía con este tema. Acá no hay fisuras, todos tiramos para el mismo lado. Buen día, Alfonso. Leonardo Abarco te saluda, fuimos compañeros en el diario El País cuando eras periodista. La vivo Leonardo, ¿cómo andas Leonardo? ¿Andas bien? Supongo que no te habrás arrepentido o sí de pasar a la política dejando el periodismo. Es una pregunta. ¿Puedo contar una cortita tuya y mía? ¿Puedo contarla? Bueno, sí. A ver. Si se puede, sí. La has pegado. Si se puede. Lo que pasa es que con Leonardo vivimos de distintas etapas. La que dice del diario El País fuimos compañeros, que realmente fue una etapa muy linda, pero el 12 de marzo de 1990 él me estaba recibiendo como docente de la Católica y yo como estudiante. No me olvido más de eso. También, claro que sí. No me olvido más porque además fue de los ingresos más duros porque en ese momento te decían y vos venís a ese periodismo acá mirá que tenés que tener estas, estas y estas cualidades y si no las tenés no pierdas el tiempo. Así fue el recibimiento. Yo fui a otra escuela, ¿no? A ver. Yo lo imagino tal cual. Pero ojo, era otra escuela y la escuela de Leonardo a mí me encanta. Yo soy de esa escuela también. Ojo, más ayornada con algunos temas pero esa escuela a mí siempre me gustó. Imaginate que dejó la docencia. El salto a la política es un... No hay arrepentimiento. No, no, para nada. En lo más mínimo. Primero porque y vos lo sabés muy bien y todos los que me conocen siempre nosotros tuvimos el pensamiento nacionalista, el Partido Nacional, Blanco, es decir, siempre lo tuve por un tema primero de convicción y después también de herencia familiar. Lo que sí intenté y lo logré y estoy contento separar una cosa de la otra. Separar lo profesional, separar lo periodístico de lo político. Yo siempre tuve esa vinculación partidaria, tuve siempre ese pensamiento pero nunca lo llevé ni a los 10 años que estuve en el país, ni a los 10 años que estuve en la red de uruguay de televisión, ni al año que estuve en el día, ni a los 22 medios de comunicación en los cuales trabajé. Nunca lo vinculé porque allí estaba la gran razón en sí de la credibilidad que uno en su momento tuvo en la función periodística. Un juego en este tema podemos debatir tres días seguidos, seguramente hay muchos colegas periodísticas que no tienen este pensamiento de decir, no va a ser una cosa o va a ser sin la otra, lo que sí quedó claro que en determinado momento tuve que tomar un camino, tuve que optar. En ese momento opté por la política partidaria. Realmente estoy contento, estoy agradecido, porque he podido ayudar a mucha gente, increíblemente pude ayudar a mucha gente cuando estuve en el directorio de AGE en el pasado periodo siendo oposición. Uno dice, está en la oposición, no, podés ayudar con muchas iniciativas, con muchos temas, así que no, Leo, quedate tranquilo que no estamos repetidos. Está bien, la pregunta que venía con esta introducción que se hizo larga era si dos casinos para Atlántida no son demasiados porque ya hay un casino del Estado, ¿no? Sí, pero eso es parte de las conversaciones que van a estar con el Ministerio de Economía y obviamente con la Dirección General de Casinos, a los efectos de poder establecer en esa materia que va a ser el privado el que va a estar funcionando sin lugar a dudas con la salvaguarda, no cabe la más mínima duda a todos los funcionarios que puedan ser en este sentido tomados por parte del emprendimiento, pero lo importante de esto es que también es uno de los actores Casinos y el Ministerio de Economía. Así que en este sentido no es que haya dos emprendimientos, en este caso de Casinos seguramente va a existir uno, pero esto es lo que nos permite a nosotros poder empezar a transitar este camino. Además, hay algo que es muy importante, esta zona, y ustedes la conocen muy bien, hace 50 años atrás, 60, 2, 48, que me han contado, era después de Punta del Este el lugar preferido por parte de los turistas, los que venían ocasionalmente a verañar, que venían de diciembre a marzo. Hoy estamos en el séptimo lugar, por debajo de Rocha, por debajo del circuito termal, por debajo de Colonia, por debajo del turismo de frontera, de si me estoy refiriendo a los frijotes, es decir, hemos caído mucho. La responsabilidad de los que estamos hoy es aportar nuestro garantizado de arena. Veremos hasta dónde llegamos. Arrancamos, estamos con fuerza, veremos hasta dónde llegamos. Bien, para cerrar nomás una cortita, ¿cómo piensan, digamos, tramitar estas inversiones extranjeras considerando el contexto actual y también considerando que ustedes quieren ya para fin de año poder tener algunas propuestas de licitación? Bien, esta primera etapa que es el llamado de interés, lo estamos manejando mucho por esta vía, hace tres días recibí ya un contacto de inversores argentinos que se comunicaron porque una vez que se hizo pública la noticia empezaron a llamar a quien la había promovido en este sentido, nos llamaron, nos dijeron que estaban muy interesados, argentinos, en este caso, también nos llamaron un grupo argentino que tiene 280 hectáreas en Atlántida entre Fortín de Santa Rosa y Villa Argentina, eso está todo para generar fraccionamiento y nos llamaron interesados por este asunto, nos llamaron también desde Brasil y el pasado sábado tuvimos una recorrida, eran tres personas por el tema del aislamiento, con inversores chinos, es decir, los chinos también están interesados en este tema. Así que se han acercado distintos... Se han acercado, se han acercado y llama la atención también por el momento que estamos viviendo, con esta emergencia sanitaria pero también el tema económico y el rubro más castigado que ha sido la hotelería, la gastronomía, el turismo... Y todo lo que le va a costar reactivarse a ese sector. Claro. Sí, pero también hay oportunidades y hay oportunidades en un país muy serio que respeta los contratos, que respeta a pesar del cambio de gobierno, de signo partidario lo que se firmó y eso es muy importante y lo están mirando. Es decir, en ese sentido y el presidente de la República en esto es un abanderado, realmente eso es lo que también genera cierta atracción, el hecho de que en Uruguay se respeta lo que se firma. Bien. Bien. Bueno, nos llevó a la década del 90 entre ser el alumno de Leo, compartir... No, dijo, ¿quién no ha tenido veraneos en su adolescencia? Claro, no queda nada, ¿no? Porque uno iba a bailar a Katmandú, Six, Piedraliza, ¿quera algo? Piedraliza está todavía. No, Piedraliza existe. Piedraliza existe, por supuesto. Bien, ¿Piedraliza sigue? Nuestra productora que suele frecuentar esos boliches nos dice que... Piedraliza sigue. ¿En el mismo lugar? No, 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 pero por supuesto que... ¿Qué? No, nombre de boliches de Diego que iba a bajar. Gitana. Había uno también. Bien, no, y de niño escaparse a ir a investigar la casa del Águila cuando estaba abandonada, ¿no? Que era un peligro en aquel momento. Bueno, ese es otro tema. Hay que proyectar también nuestra zona con esos atractivos como el caso del Águila. Claro. El Águila en verano lo visitan de 1.500 a 2.000 personas por día, pero no existe otro vínculo para que el turista se quede, que sea solo el pasado. Ese es uno de los grandes temas que nos ocupa con el gobierno nacional, obviamente impulsando esto 100%. Claro, como proyecto turístico impulsar también la casa donde se quedaba Neruda, ¿no? Exacto. Donde tuvo su romance con su segunda esposa. Neruda, el Águila, toda esa rambla espectacular de Atlántica, toda la Costa de Oro porque el Parque de Plata es hermoso con su arroyo para actividades náuticas, es decir, Lloresta, Costa Azul. Tenemos una Costa de Oro muy linda y no solamente es para los montevidenos que la usan y mucho para el interior, sino queremos que venga también esa inyección del exterior que en su momento nos dio un plus y queremos retornar a ese plus. Muy bien. Alfonso Lerete, muchísimas gracias por este contacto. No, un gusto, saludo a todos por decirlo. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Un abrazo, Lio. Hasta luego. En una lógica de un turismo.